Bueno gente, hoy en este otro vídeo más de Cubicastles, bienvenidos una vez más a otro videíto más Y es que el día de hoy les quería enseñar un nuevo proyecto que hice, una nueva construcción Y quería enseñárselas a todos ustedes y así traía un poquito más de contenido al canal Pues bueno, ¿qué fue lo que hice? Vamos a salirnos de aquí, bueno creo que de aquí directamente No la puedo buscar, la cuestión es que creé o compré un nuevo Overworld Y como ven aquí lo tenemos, Darks11, la vamos a ir a ver y este sería mi nuevo Overworld Como ven, no sé, me encanta muchísimo, duré unos cuantos días haciéndolo Y ya por dicha está totalmente finalizado Y me pareció bonito hacer un vídeo de estos porque es una manera de la cual les puedo enseñar esta construcción Y sería un poquito más de contenido para el canal Que últimamente lo único que estoy subiendo son reportes o cazando scammers Pero con estos videítos diferentes, pues traemos más contenido más variado al canal Así que, pues bueno quiero enseñarles un poquito como es el Overworld Vamos a hacerlo, Skycam Como ven aquí está completo, es como un recinto amurallado Y por dentro hay otra muralla protegiendo mi room principal Y como ven tenemos aquí las minas Voy a verlo desde arriba Como ven tenemos está todo perfectamente Todo está perfectamente igual Esta esquina está perfectamente igual A esta todo está perfectamente igual Como ven está súper súper chulo Y algo muy bonito que me gustó fue darle este efecto Como del agua, como ven lo pude haber hecho todo plano Pero plano sería demasiado sin gracia Pero con este efecto y la de la arena Y lo que es el agua Queda bastante pero bastante bien Entonces es una forma de De pues construir diferente Y darle una perspectiva diferente A lo que es un room Entonces por eso fue que me gustó demasiado Y no sé, me hace muy feliz el haberla hecho así Como ven tenemos por aquí varios room Aquí tenemos el DirectX 11 Esta es la granja la que estoy construyendo actualmente Pero no la he terminado Como ven está en construcción todavía Ahí no puedo darle esto Como ven aún está en construcción Que será donde irán mis Aquí irán los portales a mis 5 granjas Pero como ven aún no está terminado del todo Entonces apenas estoy en proceso de construcción de ese room Aquí tenemos creo que Aquí tenemos creo que el de DirectX 11 El de esta colección Creo que aún no la quiero enseñar Que ya haré un video sobre eso Esa colección la tengo como el del 2017 Y no he hecho ningún video desde entonces para hacer eso Pero no se preocupen chicos Que pronto se las haré y se las enseñaré Aquí tenemos la mina Como ven está ambientada aquí el piso con la mina Aquí tenemos Halloween City Que creo que muchos se acordarán de este room Este room es del 2016 Si no estoy mal Creo que si hacemos sky Ahí se puede ver ¿Ven qué chulada? No se ve que con el sky que se podía ver tanto Como ven esta es el room Como ven es un castillo enorme Como ven es un castillo súper enorme Y aún me falta tal vez ya decorar un poquito más Con troncos aquí Pequeños detalles que quiero incluirle Incluirle en un futuro Ya lo haré después no me preocupo por eso Aquí tenemos creo que este es el auto central Si que ya todos muchos de ustedes lo conocen Que es mi nuevo rentail Les quiero decir que para aprovechar este video Que si quieren pues tener su plot por aquí Pueden venir al auto central market Leen las normas Aquí están en español o aquí están en inglés Y si les parece bien las normas Pues pueden tener un plot como ven Pues hay unos cuantos Creo que hay unos como 40 o 30 plots ya disponibles Pero ahí pueden elegir pues donde quieran Guardar a aquel Y nos vamos porque estamos grabando Aquí tenemos el depth forest Creo que así es como se llama Vamos a ver Esta es una de las minas más nuevas No me quiero meter Así es como se llama No me quiero meter Pero como ven también está ambientada totalmente Este El piso En esto que tenemos La direct 11 racetrack Creo que esta Imagino que ya la conocen Pero es una pista enorme Y por si quieren venir Así la pueden buscar Como ven es una pista enorme Y es automática Porque si pasan por este Por este go Con el carro directamente Se les comenzará a contar el número No sé que Que es ese portal que está ahí Uy no había visto ese portal Ahora reviso a ver de donde es Pero como ven Aquí tienen La carrera Que es una chulada Totalmente Que eso está desde 2016 Si no estoy mal Desde que salió la actualización De los carros No 2016 Ya salió la actualización De los carros Pero bueno Continuamos nuestra travesilla Como ven por aquí Está nuestro Tarex 11 Course Que es mi parkour Que yo tengo la ventaja De venir por aquí Y directamente Ya estaría aquí Como ven Este parkour También es viejito Creo que están Los primeros nombres 2016 Aquí pueden ver Todos los nombres Hay casi dos de estos Llenos Este no sé si estará lleno Este está totalmente lleno Uy está lleno Tengo que volver Tengo que poner otro Por ahí Ok Vale Continuamos un poquito Ahorita Ahorita me comunico Ya con ellos Perdón que es que Estoy grabando esto Pero Aquí tenemos El Forest La mina de Forest También ambientada El suelo También el suelo Ambientado A lo que es Este Pues La tipo de mina Aquí tenemos El Tarex 11 Shop Que este no lo estoy utilizando Ahora Ahora me pasé Todas mis cosas A Auto Central Tal vez algún momento La abriré Ya veré que hacer Con ese room Algún momento Pues me haré Una nueva tienda Ya veremos que pasa Este por aquí Es de Derek Sunset House Que no sé si Se las he enseñado Esta es la antigua Que es que tengo que Aún decorar esto Y arreglar este room Porque la nueva es La nueva es Esta no es La nueva casa Es Esta de aquí Creo Esta de aquí Es la nueva casa Como ven Está aún Aún me falta hacer El techo Pero como ven Es una chulada Totalmente Es un castillo enorme Y ahí tengo Mis Mis olas de construcción Pero aún me falta Hacer el techo Que es lo más difícil Y es por eso No he iniciado A hacer el techo Porque es Es el diseño Más difícil Entonces tengo que planear Bien Cómo lo voy a hacer Ya lo haré En algún momento Tengo que corregir También estos Estos room de aquí Tengo que arreglarlo Totalmente Y no me acuerdo Dónde era No sé Aquí Siguir con esto Aquí tenemos La montaña La mina de la montaña Aquí tenemos Ahora ya los vimos todos Mira Son poquitos rooms Realmente son mis rooms Principales Mis rooms principales Aquí tenemos El Derek Sunset Place Que ya había hecho Esta es la parte Del lobby Pero aquí adentro Está toda mi colección Todo lo más valioso Mío Ya se los había enseñado En un video Aquí le pongo En el skycam Y como ven Ahí está Toda mi colección Vamos a devolvernos Al Powerball Vale Llevamos 8 minutos Creo que más o menos Y esto es súper viejo Derek Sunset 2016 Tengo planeado Enseñarles Un video O hacer un video Del room Más viejito Que aún lo tengo Fue el room Cuando inicié Que creo que lo haré Muy pronto Muy pronto Puede que haga ese video Y así es algo Traerles contenido También Por allá tenemos La mina del Ártico Y por aquí Tenemos la mina De La Tropical Man Y Ahí está Y eso sería todo Eso sería todo El oro La verdad Me gustó muchísimo Cómo está bien decorado Espero que les guste Y Lo puedan Ver también De hecho Tengo esto cerrado Como ven Lo tengo cerrado Terminando este video Ya lo abrí Porque quería Abrirlo directamente Con un video Pero Como ven Me encanta La simetría Que hay Todo Es que Muy bonita La construcción Me gustó mucho Esta actualización No la había probado No lo sabía Cómo así No lo había probado Entonces Este Pues me decidí Ya por hacer uno Por hacer uno De estos Que creo que esta actualización De la León El 2000 2017 2018 No creo que fue En el 2018 No Entre 2018 2019 No estoy muy seguro Que en ese entonces Estuve algo inactivo Pero Hasta ahora Me di la oportunidad De crear uno Y como ven No sé Me gusta mucho Y pues Si les da alguna idea Para crear sus Sus overworld Yo Feliz Totalmente Pero bueno Espero que No sé Pueden venir a visitarlo Visitar alguno de mis rooms Y este room De aquí Ay Me caí por aquí Pero cuando Cuando el carro Se cae al agua Se debería de funcionar Al parecer No quiere funcionar Qué raro Cuando Siempre que un carro Se cae al agua Este Se debería de Eliminar Por así decirlo Este room de aquí Este lugar Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.